Un turista natural de la ciudad de Cali, lastimosamente murió ahogado en un paseo efectuado en San Cipriano el pasado fin de semana. Ya son dos las víctimas que ocurren en esta parte de Buenaventura, lo cual es motivo de preocupación por parte de los entes involucrados con la actividad turística, pues urge reforzar la parte relacionada con la señalización. El paseo de una familia caleña en San Cipriano terminó en tragedia, cuando David Hernani Zúñiga ingresó al río a eso de las 2 y 30 de la tarde de este domingo, pero minutos después no volvieron a verlo. La familia de inmediato dio aviso a la defensa civil y lo hallaron una hora y media después, ahogado. El joven se habría ahogado en un sitio conocido como Charco Tortuga, que es una parte boscosa de San Cipriano bastante profunda. David tenía 34 años, no deja hijos y era natural de Cali, donde residía en el barrio Obrero, pero había venido este fin de semana con su familia a disfrutar de San Cipriano. El fallecido era estudiante de medicina. Sus familiares adelantan los trámites ante medicina legal para trasladar el cuerpo hacia Cali. Este es el segundo caso de muerte por inmersión que se registra este mes en San Cipriano. ¡Viva la marimba en Viva Buenaventura! Este 31 de enero a partir de las 6 de la tarde, gran concierto de marimba en tu centro comercial. Con la presentación especial de Baudillo Cuama y Erien Cora. Te esperamos para que disfrutes de los sonidos de la marimba y los diferentes ritmos del Pacífico. Para comprar y gozar, ¡Viva Buenaventura! ¡Viva!